Lente Regional, noticias y opinión. ¿Cuántos docentes se han encontrado con títulos falsos? Bueno, producto del trabajo que viene haciendo la actual administración, con el fin de poder identificar esos maestros que se han vinculado a esta secretaría y que presentan ese tipo de dificultades. Durante el proceso que se inició, hemos encontrado hasta el momento 10 maestros que tienen este tipo de documentos, los cuales han iniciado bajo un proceso de investigación por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y desde luego de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento. ¿Es un número bastante alto el de docentes que están presentando estos títulos falsos? Bueno, sí, es una preocupación que nos ha asistido siempre y se inició con el proceso y seguimos consultando con las respectivas universidades donde han sido expedidos esos títulos y pues cada que hacemos averiguaciones hay muchas universidades que nos están certificando que algunos de estos maestros pues el título que han soportado para poderse posicionar en esta secretaría son títulos que no han sido expedidos por las universidades y que por lo tanto carecen de veracidad. Doctor, ¿siguen ustedes aleatoriamente verificando las hojas de vida de los docentes pues para seguir o para corroborar de que sea información real? Bien, sí, ese es un ejercicio que estamos haciendo en primer lugar con los maestros que vamos vinculando a la secretaría pero igualmente estamos enviando los listados de maestros antiguos pues porque nos surgen muchas preocupaciones con maestros que definitivamente presentan dificultad en el aula de clase que muestran pereza para llegar a la institución educativa. Aquellos maestros que en cierta forma son problema y que a esos maestros le hemos encontrado mayor parte de ese tipo de dificultad. Doctor Edgar Rincón, ¿hay un trabajo serio para seguir buscando este tipo de títulos falsos aquí entre los docentes? Claro, es una responsabilidad que nos asiste primero porque son las políticas de nuestro gobernador, por otro lado porque la fiscalía también ha colocado en aprieto a la secretaría, a la procuraduría también haciendo sus respectivas recomendaciones y desde luego pues es la responsabilidad que nos asiste de continuar con este proceso de identificar el tipo de maestros pues para continuar en lo posible con la desvinculación de nuestra secretaría. Doctor Edgar Rincón Torres, asesor jurídico de la Secretaría de Educación del Caquetá, gracias por atendernos. Existe entonces esa preocupación porque infortunadamente docentes que vienen ejerciendo en diferentes instituciones educativas del departamento del Caquetá pues han presentado títulos de educación superior falsos. Por eso se continúa con la investigación por parte de la cartera de educación para seguir corroborando la información y establecer qué tipo de docentes han presentado estos documentos falsos. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Universidad de la Amazonia El alma mater más importante del sur del país Trabajando en el posconflicto y la reconciliación para una paz estable y duradera Universidad de la Amazonia La universidad hacia el posconflicto Vigilada Ministerio de Educación ¿Sabe usted qué es cultura ciudadana? Por una sociedad sana y respetuosa, seamos cultos como ciudadanos Un mensaje de la Universidad de la Amazonia Vigilada Ministerio de Educación Nacional